Tengo una idea mejor, ¿mejor? ¿Todo aquí el bubino? ¿Todo ahora? Sí, perfecto. Ahí tienes que ver eso, ¿no? ¿Todo en el suelo? ¿Todo en el suelo? ¿Todo en el suelo? ¿Todo en suelo? ¿Y su botella? ¿Ahora? ¿Todo en el suelo? ¿Todo en el suelo? ¿Todo en el suelo? ¿Todo en el suelo? ¿Ahora? ¿Los vamos? ¿Todo en el suelo? ¿Todo en el suelo? ¿Qué? ¡Hola! ¡Yo tuve! ¡Suscríbete! 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 Chucho también me gustó. Oh 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 o 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